hola amigas y amigos les quiero platicar cómo hago yo para conseguir un molde o una plantilla del tamaño que lo necesito espero les sirva mi método y me cuentan esta es la imagen que quiero usar como plantilla empezamos por guardarla en nuestra computadora yo la voy a poner en mi escritorio en formato jpec aquí está el escritorio de mi computadora y la imagen que guardé con el botón secundario del mouse el botón derecho se llama también botón secundario pinchamos encima de la imagen y se nos va a abrir esta ventana seleccionamos abrir con y en la ventanita que se despliega pinchamos en paint se nos abre el programa con la imagen incluida este programa viene siempre con el paquete de microsoft windows de nuestras computadoras pinchamos arriba a la izquierda donde dice cambiar tamaño y se nos abre una ventanita que nos permite elegir el tamaño yo le voy a cambiar de 100 a 300 y dejamos seleccionado tal y como está en mantener relación de aspecto le damos a aceptar y ya podemos copiar directamente de la pantalla poniendo una hoja de máquina encima y marcando con un lápiz la figura para ir moviendo la imagen usamos las barras espaciadoras que están a la derecha y abajo cuando terminamos de marcar cerramos el programa en esta cachita que está en la parte superior derecha yo no la voy a guardar así que pincho en no guardar dependiendo del tamaño del molde que queramos tendremos que usar una o varias hojas de máquina recortamos el molde y lo pegamos con cualquier cinta que tengamos y es todo ya podemos usar nuestra plantilla sin el mayor problema nos vemos en el próximo vídeo besos no olvides suscribirte y activar la campanita para no perdernos de vista y aquí te dejo unos vídeos que que seguramente te gustarán no 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 no